Lo primero que quería saber era ¿Cómo es de exacto el conocimiento del insecto de la situación de su madriguera? Una sencilla prueba le dio la respuesta ¿Confundiría esto a la propietaria cuando volviera de la caza? Claramente no Ella conocía la posición de su escondrijo ¿Estuviera tapado o no? Timbergen observó que la avispa siempre pasaba unos segundos sobre su nido antes de emprender el vuelo Quizá estaba orientándose ¿Pero cómo? El suelo estaba lleno de trozos de vegetación, ramitas, piedras y piñas Tal vez actuaban como postes de señales o mojones Timbergen colocó su propio juego de señales en torno a una madriguera de avispa cazadora Cuando ésta apareció, se comportó como si estuviera adaptando los nuevos detalles ¿Estaba confiando a su memoria las posiciones de las piñas en relación con su entrada? Si las iba a utilizar como faros de navegación Entonces su desplazamiento mientras estaba fuera cazando, la desorientaría ¿Volverá al centro del círculo y al agujero falso o al sitio real de su nido a la derecha? Timbergen pronto obtuvo una respuesta Este y otros muchos experimentos revelaron que las avispas seleccionaban señales de sus alrededores Tras un año o dos, una serie de veranos fríos y húmedos casi exterminaron a la Filantus en el norte de Europa Pero no faltaban especies que estudiar A mediados de los años 30, la orbitología científica floreció en Holanda Los colegas de Timbergen recopilaron informes sobre la conducta de varias clases de aves El cormorán está reclamando a una compañera La garza, un pájaro que abunda en el campo holandés Entrecruzado por canales llenos de peces Se descubrieron varias clases de gaviotas como estas enanas El macho cuida los huevos desde la puesta Y la aboceta Vemos como el macho se acicala antes de la cópula Es la versión en pájaro de rascarse la cabeza en signo de frustración Timbergen estudió a los peces y en Leiden Hizo un importante descubrimiento sobre el lenguaje de signos En la universidad, donde estaba empleado como profesor de zoología Timbergen escogió a los gasteroideos Aunque comunes en los estanques y acequias de Holanda Poco se sabía sobre sus costumbres Así que él y sus alumnos comenzaron a descubrir los detalles de sus actuaciones En la temporada de cría, los machos se convierten en unos pececillos llamativos Con sus vientres de un rojo intenso Y son muy agresivos entre sí Cada uno reclama un rincón del acuario Del que están excluidos todos los demás machos Cada uno limpia un trozo de arena en su territorio Allí construye un pequeño túnel de plantas Un nido Lo hace con trocitos de algas recogidos por todo el tanque Y los mantiene unidos con una cola Segregada por glándulas de su cuerpo Cuando Timbergen introducía a una hembra Con su vientre cargado de huevos Observaba el cortejo del macho Adoptaba la forma de unos veloces sesgos Lo llamó la danza en zigzag La función de esta parecía ser la de atraer a la compañera hasta el nido Si la excitaba lo suficiente, ella le seguía Para Timbergen El método de cortejo parecía ser un reglamentado intercambio de señales La aparición de la hembra hace danzar al macho Ella a su vez muestra interés Él guía Ella le sigue Haciendo que le muestra la entrada del nido Ahora entra Las sacudidas de la cabeza del macho contra su cola Le dan la señal de desovar Ahora él se desliza por el nido Fertilizando los huevos cuando pasa sobre ellos Timbergen estaba ansioso por descubrir la naturaleza De los signos que hacían a un macho atacar a otro Y cuáles le llevaban a cortejar a una hembra Una observación casual le dio una idea de cómo abordar el problema Observó que a ciertas horas del día Los gasteroideos macho en los tanques de las ventanas Se ponían frenéticos Siempre coincidía con el paso del furgón correo Era rojo El mismo color que el del vientre de un pez macho Quizá el color era la clave Timbergen hizo unos cuantos modelos de cera Cada uno con alguna Pero ninguno con todas las características de los machos en celo Este, algo tosco, tiene el vientre rojo del macho El macho lo trata como si fuera un rival real y ataca Este tiene la forma exacta del pez Pero ni el vientre rojo de un macho Ni el grueso vientre de una hembra Lista para desovar El macho lo trata con indiferencia Este trozo de cera presenta el plateado y rotundo vientre De una hembra cargado de huevos El macho interpreta su danza en cinta Incluso trata de guiar al modelo hasta el nido Y de nuevo el rojo El vientre rojo es el signo que dispara el ataque de respuesta Todos los demás detalles son irrelevantes Ahora las pruebas de Timbergen Aclaraban por qué el furgón de correo rojo alteraba a los machos en celo